O sea estaba fuerte el frío Oye está un poco, si está frío, está fresco Pero realmente con una chamarra la haces Y si estás adentro de alguna casa, de algún local Pues realmente la puedes librar Vamos con más musiquita Si andas de fiesta, si andas de party Acuérdate que hay que tener responsabilidad de salud Y pues cargar siempre el cubrebocas, gel antibacterial Y guardar distancia También si vas a andar en la pachanga Si vas a andar en la fiesta tomando Pues entonces trata de no manejar Y si van a ir en grupo, pues como en años anteriores Designar a alguien para que sea el chofer resignado a tomar Y pues que todo, así como saliste de tu casa Puedes regresar Vamos con siguiente cancioncita También de la banda MS Se llama Me cansé No te imaginas cuánto fue lo que te quise Ni tienes idea lo que me dolió Tu amor Tu amor Fuiste en mi vida Lo contrario a días Y dices Toda mi alegría Con sus pasos se marchó Hice mil corajes Y tu nombre lo maldije Quise muchas veces que volvieras Pero nunca te lo dije Me callé Y no te llamé Eh, 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 eh Pero ya no puedo más Y si me aguanté fuego Orgullo Sé que sigo siendo todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida va deprisa Y yo la quiero de tu mano Porque no vuelves Si te extraño Pero ya no puedo más Y si me aguanté fue por orgullo Sé que sigo siendo todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida va deprisa Y yo la quiero de tu mano ¿Por qué no vuelves Si te extraño Oh, 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 oh Echen ese sentimiento Diego Todo el daño que me has hecho Vas a ver tarde o temprano Tú lo tienes que pagar Este mundo es muy parejo Y si ahorita estoy perdiendo Mañana toca ganar ¡A huevo que sí! ¿Qué mentira estás viviendo? Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar ¡Echale viejo! ¡Agárrele! Te equivocaste Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Mañana pagarás todas tus deudas Vas a andarme pidiendo Que te quiera Quizá para ese tiempo te olvidé ¡Ánimo, compa, Edwin! ¡Y arriba, Tijuana, locos! ¡Échale, primo! ¡Y puro grupo firme, compa! ¡El mimoso viejo! ¡Ahorita, Bisael, cocho! ¡Échala! ¡Y puro music, bien, mi compadre! ¡Huyá! ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no la quiero! ¡Qué mentira estás viviendo Al decir que no te importo Y que te sobra quien amar Pobre de tu pensamiento Se ha olvidado que por dentro Siempre me vas a llevar ¡Atríquese, viejo! A ver, mi mozo Déjeme echar un pinche trago Y ya ahorita vas a ver Que se note lo que se ve En Mazatlán, Sinaloa, viejo, ¿eh? Me voy a poner de pie Te equivocaste ¡Uy, mamá! Mañana será tarde Cuando vuelvas A lamentar tu error A que yo entienda Que nunca me dejaste De querer Te equivocaste Mañana pagarás Todas tus deudas Vas a andarme Pidiendo Que te quiera Quizá Parece tiempo ¡Usted que lo dijo! Te olvidé ¡Ay, ay, ay! ¡Aboza! ¡Eche laiga! Le quise echar la lucha Mi respeto para usted El flaco que se montó la segunda ¡Chingón! ¡Yaki que te trae bien rey ¡Ay, ay, ay! ¡Échenme a call! ¡Ehm! Por ahí agradezco a todas las personas que se encargan y se toman el tiempo de compartir de ayudarnos a que esto vaya creciendo poco a poco sin duda alguna en las últimas semanas creo que ya casi un mes una de las personas que ha ayudado y contribuido a que esto crezca que esto vaya en aumento y que sea posible pues ha sido la señorita Ilse y por ahí hay algunas otras personas que también se han se han pues pues se han tomado el tiempo ¿no? de ir compartiendo para que más personas le vayan dando play a este programa a este podcast y pues ojalá las nuevas personas que me escuchen por primera vez se les haga agradable se les haga entretenido y pues más que nada divertido ¿no? que es lo que lo que se trata de hacer y con un poco de música porque al ser mi programa al ser estar en el en la sección de podcast se supone que el podcast no es como realmente un programa de radio donde puedes poner mucha música entonces me tienen que escuchar la mayor parte de mis 45 minutos que tengo para transmitir entonces tienen que aguantar la mayor parte de esos minutos escuchando mi mi voz fea y poquita musiquita poquita musiquita para para amenizar todas las nochecitas ya casi ya casi es navidad ¿cómo cómo van a cómo van a festejar ustedes? si van a festejar no van a festejar ¿a dónde me van a invitar? qué hay para la cena para ver dónde me me animo más a llegar y te invito a que visites ahí la página de facebook se llama más música morelia dale like sigue la página para cuando yo esté transmitiendo te llegue la notificación en el facebook te va a mandar a una a una se va a abrir otra página y en esa página te va a salir como se puede decir como el perfil de de del programa si ya la página se llama speaker te va a pedir que hagas un un registro de de tu persona es muy fácil lo puedes hacer directamente con el facebook solamente le pides le picas en el botón que dice registrarte con facebook y cinco segundos después ya estás ya estás registrado y puedes dejar comentarios puedes dejar mensajes saludos pedir canciones todo lo que tú quieras mentadas de madre recordarme que la américa perdió y todo ese tipo de cosas entonces entonces habiendo dicho eso tocamos más musiquita que las canciones que me mandaron estuvieron buenas buenas tan buenas en la net tan buenas para una noche así copiando con los amigos con las amigas cantando todo pulmón cada una de las canciones la verdad se antoja y las canciones o sea ayudan un 110% vamos a escuchar otra canción que está perrísima la neta se llama hasta la miel amarga canta el flaco y grupo firme que sería de mi vida si tú si tú me si tú me dejaras que sería de mi vida y el grupo firme que sería de mi vida si tú me dejaras que sería de mi vida si tú te marcharas que sería de mi vida amorcito de mi alma yo te juro que todo para mí terminaba se me enchinaste el cuerpo nada más de pensarlo si